A bailar mi hija de los rancheritos, avanzamos, piquele, oiga, dice Deja libre mi camino, sigue tú por tu sende Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero Tú pensabas mejorarte con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Vienes a que te perdonen, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza Para que te pones triste, si es inútil ya que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito que perjuma mis amores Vienes a que te perdonen, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza Para que te pones triste, si es inútil ya que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito que perjuma mis amores Vienes a que te perdonen, vienes con tus imprudencias Y ahí quedamos, vienes con tus imprudencias Y ahí quedamos, vienes con tus imprudencias Vienes con tus imprudencias